Un gusto poder recibir hoy a mi amigo gobernador Samuel García en este encuentro empresarial para el fortalecimiento del eje económico Jalisco-Nuevo León, Nuevo León-Jalisco, una reunión extraordinaria con la participación de mujeres y hombres empresarios de nuestros dos estados que aportaron ideas, que reafirmaron su compromiso para consolidar este eje que hoy se concentró en el análisis de las oportunidades que significa el NIR Shoring, en las medidas que tenemos que emprender y las acciones que tenemos que realizar para aprovechar esta oportunidad, la reorganización de la economía global y creo que fue una reunión extraordinaria con una agenda clara en la que nos vamos a concentrar en los próximos meses, así es que nuestros estados, Jalisco y Nuevo León, siguen consolidándose como locomotoras de la economía nacional y no le vamos a focar, Samuel. Encantados de venir a Jalisco, esta es la vuelta del año pasado donde Jalisco asistió a Monterrey. Muy contentos porque el tema que hoy se vio es el más oportuno, tiene que ver con toda esta relocalización de empresas que quieren venir a México y obviamente Nuevo León y Jalisco somos ejemplo de economías pujantes y dinámicas y vimos justo cómo hacer una alianza, cómo complementar las bondades de ambos estados para crecer aún más, viene un boom económico, vienen muy buenas noticias para México y queremos que se dupliquen y tripliquen en Nuevo León y Jalisco. Yo por lo pronto ya les dije a todos mis amigos de Jalisco que ahí tienen la aduana Colombia-Nuevo León, descuentos, incentivos y crucen cinco minutos. No me gusta vender pero hoy me salió más o menos. Es el compromiso ya que queremos convertir a la frontera, al paso fronterizo de Colombia en el paso principal para las empresas jaliscienses con el ofrecimiento que nos hizo Samuel, creo que es una gran oportunidad, así es que seguimos aprovechando la cercanía, la amistad y la voluntad para trabajar juntos, en lo único en lo que no coincidimos y nos vamos a volver a encontrar pronto es en el Chivas Tigres, pero en lo demás estamos puestos para seguir jalando y para seguir sacando adelante a México. Guiñac, te encargo.